¿De qué manera el tratamiento que usted ha recibido ha mejorado su calidad de vida? Mucho, porque es como si tuviera mi propia dentadura otra vez. ¿Qué recomendación le daría a otras personas que estén considerando un tratamiento similar al suyo? Si pueden pagarlo, que es la mejor inversión que pueden hacer. ¿Qué tipo de tratamiento usted fue que se hizo? Me hice implantes de las muelas 8. ¿Qué opinión tiene usted del doctor Gallardo? ¡Excelente!